El frío mata, no los dejes solos. Recibimos a todas las personas que están en la calle y necesitan calor de familia. Vos tenés casa, ellos no. La parroquia San José sigue abriendo sus puertas a quienes más necesitan un abrazo, una cama y un plato de comida. Abrigamos a nuestros hermanos y hermanas ante la ola polar que avanza y no perdona. A todos los que están en la calle, nuestra parroquia les dice Siempre tenemos un lugar. Por eso, si estás o conoces a alguien que está en la calle, acercalo a la parroquia. Todos juntos contra el frío, porque nadie se salva solo.